Por alborotar tu pelo negro y entre mis sábanas calientes Si no ves el dulce y el amargo de tus labios impacientes Y por nada, vientre con vientre Igual que antes y que el día nos encuentre Tiene un abrazo de amante Y por entregarte todas mis rosas en ti sembrar Todas mis rosas por adorarte No puedo creerlo Que yo te muero No quiero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video